hola chicos estamos en un nuevo video para el canal en este caso estamos con los tres extreme demon más difíciles de geometry dash comenzamos ok para empezar tenemos a de yandere puesto del nivel supuesto está en número 44 top 44 y les dejo mejor con el vídeo ah Muy bien, en el siguiente top tenemos a Blood Bloods, un nivel muy difícil que antes era top 1 pero ahora ha bajado al top 28, les dejo con el gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el último tenemos a Slough Oath, es nivel top 1 de Geometry Dash, lo considero un nivel semi imposible de pasar. Bueno, acá se los dejo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí terminamos con los 3 Extreme Demons más difíciles de Geometry Dash. Espero que les haya gustado el video, si les gustó regálenme un like y suscríbanse y también activen la campanita para que no se les escape ninguno de mis videos. ¡Chao!